¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que ya no les veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no quiero yo pensar No quiero yo creer No quiero ni siquiera imaginar No quiero yo pensar, no quiero creer Que el Señor a su iglesia levantó Y en las bodas del corredero están Y aquí quedé No, no quiero yo pensar No, no quiero imaginar Tanto tiempo a mí Jesús me ofreció su amor Y sentí su amor más a mi modo Siempre viví Y aquí quedé No tengo ya esperanza De vida No puede haber paz en mi corazón Nunca jamás Siempre creí Que el Señor vendría Más que tardaría Un poco más Más el vino ¿Y adónde iré aquí? Tan solo me espera Tinieblas y dolor Tan solo me espera Condenación Ay 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 ¡Suscríbete al canal!